Tempo Update, esto es Update Ahora, soy Mariby Pérez con las últimas noticias. Presidente de Tempo, Neil Theobald, se reunió el martes con el Comité de Asignaciones Estatales de Filadelfia. El presidente dijo que a pesar de la poca financiación en los últimos cuatro años, Tempo ha trabajado muy duro para ofrecer una educación de alta calidad y más accesible. Los miembros del Senado dijeron que Tempo se merecía crédito por su papel de liderazgo al iniciar el Vuela en Cuatro. En los deportes, el equipo de baloncesto jugará contra Louisiana Tech la cuarta ronda finalista del NIT esta noche. El juego será en el Centro Leo Chorus a las 9. Para comprar tickets de entrada, ingresen a outtix.com o visiten el Centro Leo Chorus. Durante la semana se pronostican temperaturas primaverales por la primera vez en esta primavera. Aunque tendremos lluvias, el viernes y el sábado se esperan temperaturas en los altos 19 grados centígrados y en los altos 11 centígrados. Se dice que la cantante de pop y R&B, Beyoncé y su esposo Jay-Z compraron una casa en Filadelfia este martes. Se dice que esta casa obtiene un valor de más de 17 millones de dólares. Sin embargo, un agente de bienes dice que eso solo suele ser rumores. ¿Y ustedes creen que Jay-Z y Beyoncé vivirán en la ciudad de Filadelfia? Déjenos saber. Comente en Facebook, YouTube y Twitter. Marivic Pérez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!